Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un manejo... Actualmente, en términos económicos, casi el 80% del comercio exterior del país se hace con Brasil o a través del mismo. En el país viven más de 400.000 brasileños que han sido estimulados en su radicación por ventajas en los precios de las propiedades y los bajos impuestos, aplicados a la tierra y a la exportación de los productos agrícolas. Paraguay es un país que ha tenido un valor estratégico para el Brasil. La represa hidroeléctrica, cuyo tratado, que le dio origen, deberá ser renegociado en el 2023. Es considerado clave para el desarrollo de sus industrias en San Pablo y mira con desconfianza cualquier intento de renegociación anterior a esa fecha. A 72 horas, el Paraguay aplica la figura constitucional del juicio político, destituyendo al entonces presidente Fernando Lugo. Los países socios del Mercosur y un número de miembros de la UNASUR, asociados por una afinidad ideológica y tal vez por un temor al precedente que pueda establecer la aplicación de dicha figura constitucional, deciden suspender sin derecho la defensa al Paraguay de ambos bloques hasta los próximos comicios generales. Aprovechando tal situación, los socios activos del Mercosur Brasil, Argentina y Uruguay deciden el ingreso de Venezuela. Con ello se completa el atropello al Paraguay sin capacidad de defensa, suspendido e ignorado de forma arbitraria, incluyendo en su ausencia una nueva silla de mesa. En el año 2023 vencen las condiciones económicas energéticas. Establecidas en el anexo C de Itaipú, la cuestión comienza a ser un tema de debate en el Paraguay y en el Brasil, pues se deberán definir nuevas reglas. Después de 50 años, Bolsonaro y Abdo Benítez se han encontrado dos veces en el primer trimestre del año, siendo Itaipú el tema central. Esta negociación tendrá su necesaria comprobación con la que sostuvieron en el 2009 Lugo y Lula, en la cual el Paraguay avanzó significadamente en sus derechos. Bolsonaro comenzó diciendo que quería que la energía de Itaipú sea más barata para el Brasil, lo que se interpreta como menores beneficios para el Paraguay. Ocurre que en el 2023 se termina de pagar toda la deuda de Itaipú y consiguientemente bajará el costo del servicio de electricidad de unos 3.300 millones de dólares por año, ahora a tan solo 1.300 millones de dólares por año, unos 2.000 millones de dólares al año menos, pues ya no habrá más servicios de la deuda que pagara. Lo más importante del acuerdo Lula-Lugo del 2009 es que, además de triplicar la compensación por la cesión de energía, que significó una mejora de lo que sería como un beneficio mínimo, se estableció que la empresa pública del Paraguay, la ANDE, podría exportar su energía de excedente al mercado brasileño, a la brevedad posible, a precio de mercado, incluso exportar sus excedentes a terceros países, Argentina, Chile, desde el 2023. Estos puntos no citados por Bolsonaro en sus encuentros con Aldo Benítez son los que más le preocupan, pues el Brasil no tiene cómo sustituir a bajo costo la energía paraguaya de Itaipú que importa en cantidad muy significativa todavía. A precios de mercado, los beneficios paraguayos por la exportación de su energía podrían subir de 360 millones de dólares por año, actualmente a unos 1.500 millones de dólares por año. El 21 de mayo de 1927 se firmó en Río de Janeiro el Tratado Complementario de Límites, conocido con el nombre de sus negociadores Ibarra y Mangaveira. El artículo primero estipuló de la confluencia del río Apa en el río Paraguay hasta la entrada o desaguadero de la Bahía Negra. La frontera entre los Estados Unidos del Brasil y la República del Paraguay es formada por el alveo del río Paraguay, perteneciendo la margen izquierda al Brasil y la margen derecha al Paraguay. El artículo segundo reguló la distribución de las islas conforme el criterio de canal o talguen. El artículo tercero previó la formación de una comisión mixta para levantar la planta del río Paraguay con sus islas y canales y determinar dentro de su curso la línea pactada. La nota reversal dirigida por el canciller Mangaveira a la legalización de Bolivia en la misma fecha de la firma del tratado. Después de informarle sobre el hecho rezojo con esta comunicación, es mi propósito hacer conocer al gobierno boliviano de que el gobierno brasileño al tratar el asunto con la República del Paraguay por hallarse ésta en la posición del territorio al oeste, aquel trecho de fronteras no tuvo ni podía tener la intención de prejugar la cuestión entre Bolivia y el Paraguay acerca de dicho territorio, ni perjudicar cualquier derecho que Bolivia pueda hacer valer. Este texto fue transcripto a la legación paraguaya para que lo hiciera llegar al conocimiento del gobierno nacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Bordenave, contestó el 19 de agosto de 1927. Mi gobierno acuerda la comunicación hecha a la legación de Bolivia por la Cancillería al muy digno cargo de vuestra excelencia, el valor de una actitud amistosa ajustada a los precedentes de su conducta diplomática. Pero no puede ver en ella una minoración de lo que en sí mismas importan las cláusulas del tratado complementario. El Paraguay sostiene, como ha sostenido invariablemente, ser incontestable su dominio sobre la margen derecha del río de su nombre, dominio no afectado por su diferencia con Bolivia, que solo versa sobre el exacto deslinde de su territorio fronterizo. El Brasil dio por ignorada esta nota. Ella no fue transcripta en el relatorio Itamaraty que reprodujo la documentación del tratado complementario. Finalmente, el 19 de octubre de 1929 quedó aprobado el tratado por el Congreso. El canje de ratificaciones tuvo lugar en Río de Janeiro el 25 de noviembre de 1929. Del 3 al 6 de diciembre de 1975 visitó oficialmente la capital paraguaya al presidente de la República Federativa de Brasil, general Ernesto Geisel, acompañado de una importante comitiva en la que figuraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor Antonio Aceredo da Silveira. En la ocasión se realizaron importantes actos de confraternidad, entre los que figuran la firma de protocolos y la devolución del libro de oro, trofeo de la guerra de 1860 al 70 al presidente de la República, general Alfredo Straussner. Al día siguiente del arribo del presidente Geisel, los cancilleres Raúl Sapena Pastor y Antonio Aceredo da Silveira firmaron en presencia de ambos jefes de Estado el protocolo adicional al Tratado de Límites del 21 de mayo de 1927. Como se sabe, hasta ese momento no habían alcanzado a la decisión final los intentos realizados por los demarcadores paraguayos y brasileños para dar cumplimiento a las disposiciones del Tratado de Límites complementario al 9 de enero de 1872 firmado en Río de Janeiro el 21 de mayo de 1097 en cuanto a la adjudicación de las islas del río del Paraguay en el trecho comprendido entre la boca del río Apa y el desaguadero de la Bahía Negra. Sin embargo, como resultado de los trabajos hidrográficos y topográficos efectuados por las marinas de guerra y organismos técnicos de ambos países, los dos gobiernos coincidieron en que el canal del río Paraguay que corre por la margen izquierda al este de la isla conocida como Isla Margarita por el Paraguay o Isla do Porto Murtiño o Banco das Tres Barras por el Brasil es el principal y que por otra parte no existe canal principal de navegación entre la isla del Sombrero o Isla do Chapeu y la margen izquierda del mismo río. Así fue que ambos gobiernos acordaron celebrar el protocolo adicional al referido Tratado de Límites del 21 de mayo de 1927. Su primer artículo dice lo siguiente La República Federativa del Brasil reconoce el dominio territorial y la soberanía de la República del Paraguay sobre la isla denominada Isla Margarita por el Paraguay y conocida hasta ahora como Isla do Porto Murtiño o Banco das Tres Barras por el Brasil en las siguientes coordenadas. El artículo segundo dice La República del Paraguay reconoce el dominio territorial y la soberanía de la República Federativa del Brasil sobre la isla denominada Isla do Chapeu por el Brasil y conocida hasta ahora como Isla del Sombrero por el Paraguay en las coordenadas geográficas aproximadas de 20 grados, 33 minutos y 38 segundos y 58 grados. Por el artículo tercero se dispone que los gobiernos signatarios deciden emprender en el más breve plazo posible a través de la Comisión Mixta de Límites y de Caracterización de la Frontera Paraguay-Brasil los trabajos relativos a la adjudicación de las demás islas situadas en el río Paraguay en el trecho comprendido entre la desembocadura del río Apa y el desaguadero de la Bahía Negra. Por el cuarto y último artículo se establece que el protocolo entrará a regir en la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación que deberá realizarse en la ciudad de Brasilia. La condonación al Paraguay de la deuda de guerra por parte del Brasil y la Argentina no se dio de manera inmediata. Debieron transcurrir más de 70 años para que eso ocurriera pero el hecho abrió una nueva forma de relacionamiento entre los tres países. El ministro argentino de guerra, general Juan Tonazzi, vino en 1942 para celebrar el 405 aniversario de la Fundación de Asunción con un presente, la condonación de la deuda de la guerra de la Triple Alianza. En mayo de 1943 el presidente Eugenio Morínigo visitó el Brasil. El presidente Vargas dictó un decreto que declaraba inexistente de la deuda de guerra medida que se adoptó con una serie de favorables acuerdos económicos para el Paraguay. La devolución de los trofeos de guerra por parte de la Argentina se realizó con mucha solemnidad en 1954 fue gracias a una decisión del presidente Juan Domingo Perón en concepto de unificación regional. Esa devolución coincidió con la asunción presidencial de Alfredo Stroessner el 15 de agosto de dicho año. El acto de devolución de los trofeos el 16 de agosto de 1954 tuvo expresiones resonantes. Resaltan, por ejemplo, la composición de canciones populares alusivas, la emisión de sellos postales, el desfile con los trofeos de guerra, banquetes y recepciones. Como muy bien sintetizan los diarios de la época, el Paraguay está de fiesta. En 1906 empezó la ocupación boliviana del Chaco Boreal con la fundación de los fortines militares, Huachaya y Vallavián, puntos actualmente conocidos como Pedro Peña y Mayor Alberto Gardel, en territorio paraguayo. Estas fundaciones dieron lugar en su momento anérgica a protestas paraguayas. Luego de algunos años, hacia 1912, se neanudaron las noticias acerca del avance boliviano en el Chaco, con la fundación del Fortín Esteros, en las proximidades del Estero Patiño, ya en pleno territorio adjudicado al Paraguay por el Protocolo de 1907, cumpliendo directivas del gobierno boliviano. Decía en esos años el expresidente Bautista Saavedra, El acceso a la margen occidental del río Paraguay debe ser resultado de un plan graduado, progresivo y seguro de apropiación del Chaco, de su incorporación al territorio boliviano. La acción ofensiva del Paraguay nunca podrá perjudicarnos mayormente. La única situación inequívoca de las naciones es la fuerza, solo los débiles creen en el derecho. Por su parte, otra personalidad boliviana, el doctor David Alvestegui, sostenía que el avance callado y lento, pero seguro, no ha cesado un solo instante. Y si en el corto tiempo de dos años, de 1905 a 1907, hemos logrado asentar la soberanía real y efectiva desde los 21 grados hasta los 24 grados, se presume que sería mucho más corto el tiempo necesario para llegar a los 25 grados y pocos minutos, es decir, hasta la confluencia del Pilcomayo. En febrero de 1914, el gobierno paraguayo comenzó a enviar expediciones exploratorias para ubicar lugares apropiados para la fundación de fortines militares y averiguar el paralelo en que estaban ubicados los destacamentos bolivianos. El resultado de estas misiones fue la fundación por el teniente Washington, Segovia, del fortín dorado, después llamado General Brugues, que se convirtió en lugar de confinamiento de militares castigados. A fines de ese año, el capitán Egon von Freiwald fundó el fortín general Delgado, más bien para proteger a la población civil de los malones indígenas que con fines militares. El estallido de la Revolución de 1922-23, dirigida por el coronel Adolfo Chirife contra el gobierno del presidente provisional Eusebio Ayala, significó la desocupación de los fortines fundados y la desatención del territorio chaqueño, dando ocasión a los bolivianos a seguir fundando fortines en la región occidental. Muñoz, Saavedra, Cuatro Vientos, Chanar, Sorpresa, Aliguatá, Trinfunque, Arce, Mazamaclay, etc. En el Alto Paraguay, los bolivianos fundaron los fortines Paredes, Pando, Vitriones, Vargas y Vanguardia. A raíz de la tensión que estaba tomando el diferendo, el gobierno de la Argentina logró mediar entre ambos países, logrando que el ministro de Hacienda del Paraguay, el doctor Adolfo Soler, junto al ministro de Relaciones Exteriores Boliviano, el doctor Claudio Pinilla, se reunieran en Buenos Aires para discutir diversas proposiciones de las dos partes. Buscando soluciones que concilien ambas posturas, el ministro de Relaciones Exteriores Argentinos, el doctor Etanielado Ceballos, hizo una propuesta, la cual fue aceptada y luego firmada por los representantes de los dos países en la pugna. La propuesta era la siguiente. Someter la cuestión al fallo arbitral del presidente de la República Argentina, el doctor Figueroa Alcorta, la zona a someterse a dicho arbitraje queda entre el paralelo de 20 grados, 30 minutos y la línea que en sus alegaciones sostenga al norte. El Paraguay, en el interior del territorio, entre los meridianos 61 grados, 30 minutos y 62 grados, ratificaron este convenio dentro de los cuatro meses. Presentar al presidente de la República Argentina, dentro de los 30 días de la ratificación por el Parlamento, una exposición de los títulos y antecedentes que abonan sus derechos respectivos, a fin de que pueda decidir sobre el mejor derecho mientras se tramita el cumplimiento de este convenio. Las altas partes contratantes se comprometen a no innovar ni avanzar las exposiciones existentes a la fecha. En ningún caso podrá cesar el estatus quo antes de 16 meses de la fecha. En caso que una de las partes contratantes no ratificase este ajuste, se entenderá como prorrogado el estatus quo, el cual será fielmente observado bajo la garantía del gobierno argentino. El 11 de octubre de 1977, la Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña, demarcadora de límites, aprobó la adjudicación de 29 islas y 5 bancos al Paraguay, así como 8 islas y 10 bancos al Brasil, en el trecho del río del Paraguay, comprendido entre la desembocadura del río Apa y el desaguadero de la Bahía Negra, completándose el proyecto trazado en las estipulaciones del Tratado de Ibarra-Mangaveira. Posteriormente, la Comisión Mixta dispuso la construcción de hitos en dichas islas para comienzos del año 1978. La Comisión Mixta Paraguay, la Comisión Mixta Paraguay,